Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Venga la lectora un momentico, por favor. ¿Está grabando aquí la cámara? ¿Sí? Asoma ahí para que vean un momentico. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Vamos a compartir la primera lectura. Isaías capítulo 1, versículo 4 y siguiente. Ahí está bien, ahí está bien. Isaías capítulo 1 es una lectura que a mí me gusta, a mí me gusta mucho el profeta Jeremías, Isaías y Ezequiel. Pero Isaías dice algo muy, muy verdadero, muy, muy claro, muy certero. Dios me llamó desde el vientre de mi madre. Aún cuando yo era un muchacho, oye que van a estrenar ustedes Nuevo Sacerdote. Miren la historia de ese sacerdote, Caleb, Caleb. Miren cómo lo llamó Dios, cómo lo trajo Dios. Nosotros no somos sacerdotes porque queremos. Es que yo quiero ser sacerdote, quiero ser sacerdote, no. ¿Saben cuánto estudia un sacerdote? Mínimo, ocho años, mínimo, ocho años. Y después de ocho años de estudio, el obispo lo ordena sacerdote. Pero no por casualidad. Son ocho años de preparación, son ocho años de entrega, son ocho años de llamado. En los que uno se puede hacer el sordo. Y en los que uno se puede retirar. ¿Ustedes no han visto que hay sacerdotes de dos, tres, cuatro y cinco años que dicen voy a colgar los hábitos y ya no soy más sacerdote? ¿No han visto? ¿No han conocido alguno? Son llamados por Dios. Son invitados por Dios. Pero se hicieron los sordos. Pero ustedes también han visto que hay gente que no se ha casado. Y Dios los llama al matrimonio. O hay gente que estando casada se divorcia. ¿Qué pasa con esa persona? Se hacen los sordos. Pero ustedes también han visto que hay patrones, jefes, ingenieros, abogados, médicos, que ejercen muy bien su servicio. Pero hay otros que lo ejercen muy mal. Juan el Bautista, del que hoy recordamos, era el precursor de Jesucristo. ¿Y qué es el precursor? El que iba delante del Señor. Juan no bebía, no tomaba, comía saltamontes, miel silvestre. Y decía, detrás de mí, San Juan 1.29, llegó a decir, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Detrás de mí viene uno más fuerte que yo. Cumplió con su tarea. ¿Cómo murió Juan? ¿Cómo murió Juan? Le volaron la cabeza. ¿Por qué? Porque cumplió su misión y era un profeta. El rey, el rey, lo máximo del tiempo, estaba viviendo mal. Tenía esposa y se enamoró de la esposa de su hermano Filipo, ¿se acuerda? Y se la llevó a vivir a palacio. Y Juan le decía, mire vagabundo, a usted no le está permitido vivir con la mujer de su hermano, déjela. ¿Y qué mandó a hacer el rey? Meter preso a Juan. ¿Qué hizo la mujer en el baile que la hija hizo? Mandó a pedir la cabeza de Juan. ¿Cómo murió Juan? Decapitado. Pero Juan el Bautista nunca tuvo miedo. Cumplió su misión. La primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 4, nos invita a todos a reflexionar cuál es su misión. ¿La estás cumpliendo o no la estás cumpliendo? ¿La estás haciendo o no la estás haciendo? ¿Cómo te estás comportando en tu misión? ¿Estás haciendo lo que Dios manda, lo que Dios te pide, a lo que Dios te llamó? ¿O estás haciendo con tu vida lo que quieres, lo que te parece? El problema de nosotros, los seres humanos, es que primero, no somos conformistas con lo que Dios nos da. No somos conformes. Queremos y anhelamos tal posición, tal cargo, tal vocación. Es que si yo fuera el cura de la parroquia, las cosas se hicieran así, 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 y es padre de familia. ¿Cómo están sus hijos? Es que si yo fuera la monja, la encargada o la coordinadora de la iglesia, la que dirigiera, las cosas fueran así, así, así. ¿Cómo están sus hijas? Es que si yo fuera el jefe del trabajo donde estoy, si yo fuera el maestro, el que manda, las cosas fueran así, así, así. ¿Cómo estás cumpliendo tu trabajo de trabajador, de obrero, de una compañía o de algún lugar? ¿Cómo lo estás cumpliendo? Normalmente nosotros descuidamos la vocación a la que Dios nos llama y andamos pendiente de otras vocaciones, de otras personas para ayudarle a salir de sus problemas y dificultades. Pero si revisamos nuestra vida es un desastre y estamos haciéndolo muy mal. Pero para andar en la vida de otro estamos haciéndolo muy bien. Mire, yo recuerdo una vez, una vez estaba predicando en las redes sociales, estaba predicando y estaba predicando un tema que a la gente no le gusta oír mucho. No le gusta oír mucho. Yo en mi país tengo consecuencias graves porque estoy viviendo en dictadura. Y yo estaba denunciando la dictadura que estamos viviendo. Era el evangelio, era la palabra del momento y tenía que denunciarlo. Cuando yo terminé la misa, la homilía de predicar, me acerca una señora y me dice, Padre, muy bonita su misa, pero usted lo que hizo fue hablar de política. Yo más nunca vuelvo a la iglesia porque usted es un político. Yo le dije, señora, ¿le prediqué con la palabra de Dios? Sí, peor, utilizó la Biblia para hablar de política. Usted no puede hablar nada de lo que tiene que ver con los gobernantes. No digan nada de eso. Usted es sacerdote y los sacerdotes para eso no se preparan. Yo le dije, se equivoca, señora. Si a usted no le gustó la homilía, bendito sea Dios. Pero mi misión como sacerdote es, con la palabra de Dios, iluminar la mente y el corazón de la gente para que abra los ojos, abra los oídos y el entendimiento y no se dejen engañar. Y si a usted no le gustó lo que yo dije, está bien, le pido disculpas, pero no me retrato porque yo tenía que predicar. Pues sepa que la iglesia se le va a quedar vacía. Yo le dije, pues que aunque se queden con dos o tres, seguiré predicando y evangelizando. Y le dije, señora, ¿y cómo está su familia? Bien. ¿Y sus hijos? Pues, padre, están en problemas. ¿Por qué están en problemas? Porque mi hijo mayor es casado y se está divorciando. Mi otro hijo se fue con los evangélicos. Son los protestantes, padre. Y mi hija tiene un novio que le da golpes y no sé qué hacer con mi hija, padre. Dios le dijo, ay, señora, preocúpese de la vida suya, de su hija, de su familia. ¿Por qué su familia está tan destruida? Y aquella señora le puso a llorar. Porque para andar pendiente de la vocación del otro somos buenos. Porque para decirle al otro cómo vivir, cómo estar, somos buenos. Pero para ver cómo está nuestro hogar, nuestra familia, nuestra vida, somos malos. Miren cómo lo dice el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Oído al tambor, paren la oreja. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Jeremías se dejó interpelar por la palabra de Dios. Y el llamado que Dios le hizo fue este. Escuchen. Desde antes de formarte en el seno materno. ¿Cómo, cómo? Desde antes de formarte en el seno materno. ¿Qué pasó? Te conozco. Dios nos conoce a todos desde antes de nacer. Desde antes de que ustedes y yo viniéramos al mundo. Dios ya sabe que vamos a existir, que vamos a estar y quiénes vamos a ser. ¿Cómo la ve? Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Y abro un paréntesis. Mucha gente dice, es que un niño antes de nacer no tiene vida y no es un niño. Es un saco de sangre, yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué. Según la Biblia, Dios conoce a las personas antes de su nacimiento. En el vientre de la madre, Dios nos conoce. ¿Cómo que de que no hay vida? ¿Cómo de que no es un ser humano? ¿Cómo es que le van a quitar la vida a una persona estando en el vientre de su madre? El conocimiento de Dios es grande sobre todas las personas. Oigan. Desde antes de que nacieras, te consagré profeta para las naciones. Dios tiene una misión para cada uno. Desde antes de nacer, Dios nos ha consagrado para algo. No todos servimos para hacer muchas cosas. Pero sí todos servimos para algo. Dios te llamó a ser papá, a ser mamá. Sí, padre. ¿Estás haciendo bien tu misión? Sí, padre. Vamos a ver los resultados. Vamos a ver los frutos. Vamos a ver los hijos. Dios, ¿cómo están sus hijos? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su hogar? Al árbol se conoce por sus frutos. ¿Cómo estás llevando tu casa? ¿De qué manera llevas a tu familia? Dices estar muy involucrado en la iglesia. Dices conocer mucho a Dios. ¿Fuiste profeta con tus hijos? ¿Cómo es posible que hayan padres? Y yo no quisiera estar en el lugar de los padres y de las madres el día en que le piden, entreguen cuentas a Dios por sus hijos. Que tenga hijos que se hayan perdido, que se hayan dañado, que se hayan corrompido. ¿Cómo es posible que hayan padres y madres que por no darle la educación a sus hijos en la fe, pero por darle videojuegos, computadoras, tablets, celulares, todo lo que el niño le pidió, ahora tienen problemas de educación con sus hijos. Mire, ustedes no me lo preguntan, pero yo se los digo. A mí me llaman las madres llorando y los padres llorando y me dicen, padre, rece por mi hijo, rece por mi hija. ¿Por qué, señora? Porque mi hijo está echado a perder, mi hija está echada a perder. No quiere nada con Dios, se alejó de Dios, tiene malos amigos, está destruyendo su vida. Y yo digo, ¿y dónde está el papá? ¿Y dónde está la mamá de ese muchacho? Desde antes de formarte, Dios te tenía una misión. Miren, ya es muy fácil ver los pecados de un sacerdote. Y es muy fácil ver los errores de un sacerdote. Que el padre se alarga en la misa, que el padre se acorta, que el padre me regañe, que el padre me grita, que el padre no atiende, que el padre no confiesa, que el padre no está en la iglesia, que el padre salió con una mujer, que el padre anda borracho. Eso es muy fácil. Y bendito sea Dios, que la gente se da cuenta de nuestros errores, porque nos lo reprocha y nos lo dice, mire, cura, no haga esto, y no haga esto, y no haga esto. Pero los reproches suyos, ¿quién se los hace? Pero su vida, ¿quién se la corrige? Si tienes una misión a la que Dios te ha llamado, desde el vientre de tu madre, ¿por qué no la estás cumpliendo? ¿Quién te ve en el trabajo, quién te corrige? Te estás llevando las cosas del trabajo. Estás llegando impuntual a tu trabajo. Por flojera, por pereza, no estás haciendo tu servicio en el trabajo. ¿De qué manera estás viviendo tu trabajo, tu servicio? Honradamente. Me decía una señora, padre, yo trabajo en un lugar donde hay mucho. Donde hay mucho. Y resulta que en ese lugar donde yo trabajo, las cosas la botan. Viene la gente, utiliza las cosas y las bota, las tiras. El dueño manda a botar todo. Y a mí me da mucho pesar. Y yo me las llevo para mi casa. Yo le dije, señora, ¿y usted pide permiso para llevárselas? No, padre. ¿Por qué? Porque el señor, el patrón, dijo que había que botarlas. Y no se podían llevar a la casa. Señora, ¿usted sabe cómo se llama eso? Padre, para que no se pierdan, me las llevo. Yo le dije, señora, eso se llama robo. Porque si usted se lleva algo que no es suyo, usted está quitándole algo a alguien y eso se llama robo. Pero, padre, entienda que son cosas que yo puedo utilizar. Pues pídalas. Pero no me las dan. Pues entonces no las lleve. Justificamos nuestros malos comportamientos y nuestras malas conductas donde estamos. La vocación no la vivimos a la que Dios nos ha llamado. Andamos siempre decaídos, tristes, deprimidos, mal, angustiados. Hacemos las cosas de cualquier manera. Y yo siempre le he dicho a los esposos. Esa mujer con la que usted se casó. En su casa estaba ella tranquila. Estaba feliz. Era la reina de papá y mamá. Y usted fue y la enamoró, la trajo, la sedujo, la conquistó. Y le pidió que fuera su esposa. Y hoy día que esa mujer es su esposa, usted no la aguanta. Usted le da mala vida. Usted la trata mal. No estaba ella quieta en la casa. No estaba viviendo tranquila. Y ahora que se casó, usted le está haciendo la vida a cuadritos. Igual la mujer le dijo que sí al hombre. No tenía perrito que le ladrara, no tenía nada. Y después de que le dijo que sí, hoy día le hace la vida difícil. En vez de ser un sustento, una ayuda adecuada, le está haciendo lo posible por dañar, por amargar la vida. ¿Cuál es la vocación a la que Dios te ha llamado y cómo la estás viviendo? Ver la vocación de un sacerdote y criticarle es lo más fácil que puede haber. La gente le dice a usted la conducta. Y por eso, cuando a mí me invitan a algún lugar, yo digo de inmediato, no. Cuando me invitan a alguna casa, si no vas a comer, digo no. ¿Cómo? Porque la gente está viendo cómo come el Padre, cómo abra el Padre, cómo se viste el Padre, cómo abraza el Padre, cómo hace cualquier cosa el Padre. Pero ¿por qué la gente no anda viendo cómo hace su vida, cómo vive su vida, cómo practica su existencia en el trabajo, en el hogar, en la familia? Desde antes de haberte formado, te conocía y te consagré para que fueras profeta. Y el profeta es el que predica, el que anuncia, anuncia y denuncia. Cuando el profeta anuncia, es amigo. Pero cuando el profeta denuncia, se convierte en enemigo. Yo tengo una ventaja. Es que a ninguno de ustedes conozco, o por lo menos en poco tiempo saludo y comparto. Yo no sé sus vidas, no sé cómo están, no sé cómo son. Y puedo denunciar y puedo anunciar. Pero le puedo decir algo. Que hay muchas personas que se lastiman y se hieren cuando les predico. Que se lastiman y no les gusta, que les hable. Si yo veo que un católico está yéndose por malos caminos, se está yendo con las sectas protestantes, y me callo, Dios me va a pedir cuenta. Pero si yo veo que un católico se está yendo con las sectas protestantes, y le explico la palabra a Dios, denuncio el pecado de los protestantes, es mi misión como sacerdote. Por eso usted verá, que hay homilías donde denuncio, que hay homilías donde comparto, que hay homilías donde animo a la gente, pero hay homilías donde le digo a la gente el mal que está haciendo. Para que fuera mi profeta, escuchen. Yo le contesté, El miedo de nosotros para ser profetas de Dios es que no tenemos experiencia. No sabemos expresarnos. Mire, en las cosas de Dios se nos hace muy difícil expresarnos. Ponga usted a un ingeniero a hablar de una obra. Ponga usted a un maestro a dar una clase. Ponga usted a un abogado a defender un juicio. Ponga usted a una mujer que le diga cómo preparar una comida. Y le da una clase bonita, bella, magistral, hermosa. Pero ponga usted a algún profesional a hablar de Dios para que vea. Es que yo no sé. Es que a mí me da pena. Es que yo no estudié para eso. Es tan curioso. Que para las cosas de Dios, nosotros no nos entrenamos y no nos formamos. Pero para las cosas del mundo, somos lo mejor. Yo soy un muchacho. Yo no sé. Yo no tengo experiencia. Yo de las cosas de Dios no conozco nada. Pero tienes 40 años, pero no sé nada de las cosas de Dios. ¿Cómo que no sabes nada? Si Dios te llamó a ti como cristiano para que le sirvieras. Es que yo no sé. Y les digo, cuando su párroco lo invite a usted o la invite a usted a participar de las cosas de la iglesia, nunca digas que no. Aunque usted no sepa, aprende. Aunque usted no sepa, busque la manera de saber. Pero en las cosas de Dios no sabemos nada. O por lo menos no queremos hacer nada. Gracias. ¿Y por qué usted no enseña a sus hijos las cosas de Dios? Ay, es que yo no sé nada de eso. Para eso está el catequista. Para eso está el sacerdote. ¿Cómo están sus hijos con la Biblia? ¿Cómo están sus hijos con la oración? ¿Cómo están sus hijos con la misa, con la confesión? ¿Cómo están sus hijos con los sacramentos, con el matrimonio? Es que yo no sé. ¿Usted le va a entregar cuentas a Dios por su hogar, por su familia, si se echó a perder? ¿Usted le va a entregar cuentas a Dios por los suyos, si se torcieron, si se fueron por otro camino? ¿Usted le va a entregar cuentas a Dios por su esposo, por su esposa, si se descarrió? Aunque usted diga, yo no sé y soy un muchacho, eso no es excusa para Dios. Escuchen. El Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envié y dirás lo que yo te mande. Usted no venga aquí con excusas, dice Dios. No me digas que no sabes. No me digas que no tiene experiencia. No me digas que eres un muchacho. Usted tiene que cumplir una misión, usted tiene un compromiso y una responsabilidad. Y de eso le va a pedir cuentas a Dios. ¿Saben por qué les predico la palabra de Dios? Porque yo tengo un compromiso ante Dios. Y si yo me quedo callado, y si yo no predico, y si yo no comparto, ustedes ven, ahorita estamos grabando la Santa Misa. Dentro de un ratito tengo que grabar el Evangelio. Ahorita tengo que grabar otra celebración de la Eucaristía. Tengo que leer la palabra de Dios. Tengo que preparar la celebración. Y ustedes dicen, Padre, pero ¿usted no se cansa? Sí, estoy cansado. ¿Usted qué creen? Que pararse aquí media hora que llevamos y hablar, gastar la voz, ¿no desgasta? ¿No cansa? Sí. Viajar de un país a otro, ir de un lugar a otro, llevar la palabra de Dios, ¿no cansa? Sí. ¿Quiere montarse en un avión cuatro o cinco horas y llegue para ver con ganas de qué llega usted si no es de dormir? Ahorita en la noche me toca viajar toda la noche para llegar yo no sé para dónde, por allá, e ir a predicar la palabra de Dios y llegar mañana, completico, bajarme del avión, descansar, comer un ratico y de una vez comenzar la actividad que tengo. ¿Por qué lo hago? Porque el don que Dios me dio no es mío. Porque el predicar la palabra de Dios no es cosa mía. Dios me lo dio. Y si yo me quedo callado y no lo hago y no lo cumplo, cuando vaya a la presencia de Dios le voy a llegar, Señor, me diste un talento y fue predicar la palabra. Tuve miedo y lo escondí. ¿Qué le pasa a ese servidor? ¿Cuál es la palabra del dueño, del amo? Siervo malo, siervo perezoso. Sabías que cosecho donde no planto y recojo donde no siembro. ¿No pudiste meter mi talento en el banco por lo menos para yo recoblarlo con intereses? Agarren a este y tírenlo afuera donde es el rechinar de dientes. Y yo no quiero que me pase eso. En las cosas de Dios no podemos colocar excusas. No podemos dar descansos. Usted váyase de vacaciones pero el domingo sepa que tiene que ir a misa. Punto. Usted váyase de vacaciones pero sepa que todos los días debe orar y leer la Biblia. Punto. Usted deje que los niños están chiquitos. A lo mejor los niños pequeños no sepan nada. Pero tiene que enseñarles de Dios. ¿Cuál es la excusa de los padres? Es que mi hijo molesta en misa. Es que mi hijo lo que hace es bulla en misa. Es que no lo lleva a la iglesia porque lo que hace es hablar y perturbar. El niño crece, no se acostumbra a las cosas de Dios, no se educa en las cosas de Dios, se hace grandulón y tampoco lo llevaste. Por la excusa de que no tenías que llevarlo porque estaba pequeño. Pues que moleste en misa, pues que fastidie en misa, pues que llore en misa. ¿Cuál es la función suya? Edúquelo. Y dígale, hijo, en la casa hablamos. Y cuando llega a la casa, dígale, mire, hijo, usted lo que hizo fue un relajo. De esa manera, usted no puede hacerlo. Tiene que mejorar. No le entiende, no le escucha, sígalo llevando. No digas que eres un muchacho. Tienes que ir donde Dios te mande. No digas que no tienes experiencia de ser padre. No digas que no tienes experiencia de ser madre. Es que no hay un manual para ser papá o para ser mamá. Enséñale a tus hijos las cosas de Dios. Enseña en tu hogar las cosas del Señor. Es que mi matrimonio ya se acabó, está destruido, padre, no puedo hacer nada. Dios dice que hay una solución. Es que ya no sé qué hacer con mi marido, que mi marido está echado a perder. Mi esposa la perdimos, padre. Háblele de Dios. Nunca te canses. No digas excusas. No te escudes para no hacer el plan de Dios. Oigan. No tengas miedo porque yo estoy contigo para protegerte. Palabra del Señor. Dice Dios una de las cosas que nosotros tenemos es miedo. Es pánico. Y dice Dios yo estaré contigo para protegerse. Usted hable, usted predique, usted eduque, usted enseñe, pero no tenga miedo. Porque a veces los padres se llenan de miedo porque los hijos le dicen es que usted me obliga, es que usted me está traumando, es que usted me está obligando a hacer algo que yo no quiero. No tenga miedo. Usted está cumpliendo con la educación de su hijo. Padre, pero es que si mi hijo después aborrece las cosas de Dios, pues ya las está aborreciendo, ya no las tiene, ya no las quiere. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Enseñárselas. Porque muchos padres tienen miedo de inculcarle los valores de Dios a sus hijos, tienen miedo. Pero eso sí, cuando crecen ateos, tienen miedo de que crecieron sin Dios. ¿Por qué crecieron sin Dios? Porque desde chiquitico tuvieron miedo de enseñarles las cosas y los caminos del Señor. Ahora que son grandotes, no saben las cosas de Dios. Por miedo. Por miedo usted no viene a leer. Por miedo usted no va a cantar en la iglesia. Por miedo usted no es catequista. Por miedo usted ni siquiera bendice los alimentos que se va a comer. Por miedo en un compartir no lee la Biblia. Por miedo usted no reza el rosario. Por miedo a usted le dan para que predique y usted no predica. Por miedo usted no dice unas palabras para Dios. El miedo se apodera de las personas y hace que ustedes y yo nos volvamos inútiles en los caminos y en las cosas de Dios y es un grave error. No tengas miedo, dice la palabra de Dios. Los miedos opacan al predicador, al cristiano. Es que yo tengo una tía, una hermana, un familiar que es protestante y viene a la casa y me dice de todo padre y a mí me da miedo responderle porque es que eso sabe muchísimo de Biblia. ¿Qué cuento? Prepárese, fórmese y al protestante respóndele con Biblia. Es que yo tengo miedo, padre. ¿Por qué? Yo me quiero casar, pero es que mi marido no se quiere casar y yo tengo miedo. ¿Cómo me va a casar obligado? ¿Cómo me va a casar obligada? No, padre, no puedo. Nos escudamos en los miedos para no hacer la obra de Dios. Juan el Bautista no le tuvo miedo al rey y le digo las cosas en la cara y ¿sabe qué le pasó cuando el Bautista? Lo mataron. A ustedes y a mí no nos van a matar. A ustedes y a mí no nos van a decapitar. Pero andamos con miedos en la vida. Oigan. El Señor extendió entonces su brazo. Cuando ustedes y yo obedecemos a Dios, Dios extiende su brazo. con su mano me tocó la boca y me dijo, desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes. Repítalo de nuevo. El Señor extendió su mano. El Señor extendió su brazo. Con su mano me tocó la boca ¿Qué fue lo que tocó? ¿Qué fue lo que tocó? ¿Por qué tocó la boca y no un brazo, una mano, un pie, la cabeza, los ojos, los oídos? Porque la boca es el instrumento que Dios nos ha dado para que ustedes y yo seamos profetas. La boca es el instrumento que Dios nos ha dado para predicar, para enseñar, para corregir y para exhortar. Pero si su boca no tiene la palabra de Dios, usted se va a cansar corrigiendo a sus hijos, usted se va a cansar corrigiendo a su esposo, usted se va a cansar hablando de todo. Pero si no habla de la palabra de Dios, la gente no le va a hacer caso. Mire, el Señor extendió su mano y con su brazo tocó mi boca y me dijo desde hoy pongo mis palabras en tu boca desde hoy pongo mis palabras en tu boca que era lo que el profeta iba a anunciar, la palabra de Dios. en español, si usted tiene hijos, si usted tiene familia, si usted tiene grupo, si usted tiene hogar, si tiene trabajo y quiere ser profeta de Dios, ¿qué tiene que predicar? ¿Las palabras suyas o las palabras de Dios? ¿Las palabras de Dios, Padre? ¿Y cómo la va a predicar si ni siquiera lee la Biblia? ¿Y cómo la va a predicar si ni siquiera es capaz de sentarse con sus hijos a leerle la palabra de Dios? Los niños cuando están chiquiticos, los papás tienen que sentarse a leerle la palabra de Dios, a contarles las historias de la Biblia y hoy día los padres no tienen tiempo para eso. Lo más práctico es les tiran el teléfono y vayan para allá. Su teléfono le está educando al hijo y no la palabra de Dios. Hoy pongo en tus labios, en tu boca la palabra de Dios. Y te doy autoridad sobre pueblos y reyes para que arranques y derribes para que destruyas y deshagas para que edifiques y plantes. Esa es la palabra del día de hoy. Tenemos un compromiso, tenemos una misión y el trabajo de nosotros es ser profetas de Dios. Que no nos quedemos callados y que podamos cumplir con lo que Dios manda. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.